qué tal queridas amigas y amigos del camino del fuego si visteis la presentación del juguetito que os enseñe la última vez sabéis que hoy tocaba pollo vamos seguro así que hoy vamos a hacer por supuesto un pollo asado pero al estilo no al estilo peruano y voy a decir al estilo peruano porque son los que hacen a la brasa de carbón pero realmente el aliño es el de mi suegra y no veréis el pollo como lo estoy alineando porque ya está alineado mi suegra tiene la costumbre de comprar el pollo alinearlo y congelarlo para que vaya cogiendo el aliño mientras está guardado en casa así que os dejo un enlace a otro vídeo con las instrucciones de cómo hacer este aliño y si puedo me marco luego una elaboración de aliño para que lo veáis de momento os cuento que necesitamos un pollo de corral de aproximadamente dos kilos y que tenemos nuestro camado que ya hemos encendido con el carbón de fuego marqueta 180 grados más o menos pero antes de ponernos yo sé que hacer el pollo asado a la brasa tiene su intringulis y hemos preguntado a una de las personas que más sabe de esto en españa que es luis barrios chef ejecutivo y propietario de los restaurantes chincha y chincha internacional en madrid luis cómo se hace bien un pollo a la brasa en perú hola vamos a dar unos consejitos para que ese pollo a la brasa salga en su punto por favor no pinchar la piel porque es por ahí donde se va a salir los jugos y ese pollo va a salir seco segundo poner una bandejita para que cuando el pollo esté ahí dorándose la grasa no caiga en el carbón y por último el consejo más importante jonathan tienes que invitarme a tu programa amigo bueno pues lo primero que tenemos que hacer en base a lo que nos contaba luis es poner los deflectores para evitar que la grasa del pollo caiga directamente sobre el carbón porque eso nos puede producir llamaradas que no nos van a gustar nada y nosotros aprovechamos que monolid tiene estas magníficas bandejas en las que puede recoger grasa y ponerse líquido para ponerlas en el camado y ponerlas directamente en el fuego otra cosa que hemos hecho es poner unos shows de madera de roble para que le den un toquecito de humo que están mojados y que voy ahora a buscar para colocarlos que se me han olvidado en este caso he elegido dos trozos uno más grande y uno más pequeño están bien humedecidos para que eso haga que no se queme inmediatamente el pequeño soltará el humo más rápido y el grande más lentamente se ponen directamente sobre el carbón y ahora ya ponemos nuestros deflectores sobre el carbón y la madera de roble importante como vamos a colocar el motor que la pieza esté en equis no en cruz respecto a nosotros porque si no puede afectar al giro y mientras esto se empieza a calentar nosotros vamos a ir poniendo el motor del rostizador encajado encima ya lo tenemos y cerrando mientras me dedico a intentar por primera vez en mi vida insertar un pollo en una espada para poderlo meter en el rostizador pues ya tenemos esto listo así que metemos la primera parte ha sido fácil porque se lo hemos metido por el culo pero ahora a ver cómo porque además me da miedo apretar y pillarme yo por el medio no ha sido difícil bajamos al pollo lo enfocamos bien y ven pa acá muñeco pollo ensartado sí la verdad es que el sistema funciona de maravilla y ahora ponemos la segunda pieza en el otro lado pero voy a hacer algo voy a aflojar un poco esta de aquí y empujarlo más hacia el centro que nos vendrá mejor lavamos el otro apretamos una apretamos la otra y tenemos a nuestro pollo perfectamente ensartado que habrían hasta dos lo acabo de comprobar lo vi en una foto que me mandó un amigo bueno yo no lo he visto pero no lo han cortado y por tanto podríamos hacer hasta dos lo tenemos listo así que sin más dilación me voy a lavar las manos y nos ponemos a colocarlo en su sitio bueno pues ahora sólo queda echar un poco de cerveza en las bandejas de líquidos de nuestro camado para que nuestro pollo se mantenga hidratado y sea más crujiente y lo siguiente ya es colocar dentro el pollo me voy a poner un guante porque tengo que tocar para poder encajar y no quiero dedos fritos que eso ya lo haremos un día más adelante yo que sé cuando llevemos 200 mil seguidores o un millón por si acaso no se quedaron con rectos a cogemos nuestro super pollo traemos para acá y ahora cuando yo no pierde tacto no recordar encajar la parte de atrás justo en el punto donde va a girar y tenemos el pollo listo para la mejor parte darle al botón y ver si vida como siempre cuando uno tiene mil cosas en la cabeza se te olvida algo que se me olvida tomarle la temperatura al bicho en este caso voy a intentar en otra posición que bien va esto me lo va a representar vamos, 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 vamos porque entonces no tanto es porque me pido el meter que nos dejará hacer el pollo hasta unos 70 a 72 grados aproximadamente ahora sí encendemos el giro máximo 180 si podéis ajustarlo a 150 160 si tenéis tiempo mejor porque lo que conseguiréis es que el pollo se haga más lentamente y quede mejor pero el hecho de que esté girando es lo que hará que se mantenga jugoso por dentro impecable y vaya cogiendo el humo poco a poco lo dejamos aquí cocinando y os cuento qué tal ha ido cuando esté terminado bueno pues han pasado como una hora y media un pelín larga hemos conseguido mantener casi todo el tiempo el camado en torno 160 180 y mirar qué pollo más divertido el girador que lleva aquí dando vueltas por cierto es hipnótico el ruido como que te entra sueño oyéndolo paramos el girador el color no os voy a mentir lo acababan de mirar para decirme cómo estaba y está precioso así que aquí viene el niño cuando yo me empotro y están por fuera y queda algo importante que es dejarle cinco minutitos de reposo mientras hacemos ese reposo yo voy a hacer dos cosas la primera sacar el rostizador de acuerdo lo apartamos de aquí por cierto que ahora visto con más calma pues tiene muchos detalles por ejemplo que el motor esté un poco separado del metal para que no se caliente qué tal lo que sí en el lateral aquí en el lateral los agujeros que hay para poder apoyar las brochetas hacen que salga vapor y humo por ahí lo cual hace que sea más difícil controlar la temperatura del cámarlo os lo digo para que lo tengáis en cuenta y ahora saco todo esto porque os recuerdo y aquí tenía un líquido alguno va al suelo por eso voy con culo van afuera y aquí tenemos ya el resto del líquido que lo sacaremos hemos tenido que incorporarle parte de agua a media cocción y parte de cerveza otra vez al final importantísimo que no se os seque en ningún momento con lo cual eso sí que es importante hay que irlo teniendo controlado vamos a pasar el líquido a un bol a ver qué tal ha quedado nuestra salsita reducida de cerveza con jugos de pollo vamos a dejar reposar esto y mientras os sugiero que os suscribáis al canal y que en camino del fuego puntocom veáis las recetas completas nosotros preparamos el pollo y hacemos la de vuestra bueno pues ya tenemos el pollo sin los ganchos todavía tiene el alambre pero toca despiezar y probar a ver me podéis pedir muchas cosas pero que despiece yo un pollo menos mal que tengo aquí a la suegra que vais a ver que viendes bueno os voy a decir una cosa el olor de los chuches de madera sale también al final le metí a la un chute de de pickles pero me han hecho una gran bronca porque por eso se me ha puesto más moreno porque tenía un color precioso y que lo he puesto un poquito más moreno de lo que debería eso ha sido el último toque de ahumado que le he querido dar que ahora sale en nariz mientras oía como despiezaban el sonido es magnífico me han dicho que está perfectamente hecho es más jugoso mucho más jugoso esto así la piel me la esperaría más cruciente me falta probar la salsa a ver me esperaba que pudiera pasar y os cuento la salsa está bien pero está muy amarga porque esta amarga porque el suelo de esta terraza está desnivelado con lo cual era muy difícil mantener el nivel de agua o de líquido siempre bien y en algún momento se nos ha secado una parte y eso se ha quemado al volver a echarle agua esa parte marca ha ido A la sal se queda un poco amarga Mi consejo sería que os aseguréis bien Si podéis, que nosotros no podemos detenerlo Impecablemente nivelado el camado Y que aun así lo vigiléis para que en ningún momento Se quede seco, pero el pollo hecho así ¿Merece la pena la inversión del rostizador? En mi opinión sí, vale la pena Y no solo de pollos vive un rostizador Así que aquí en El Camino del Fuego Seguiremos haciendo recetas para compartirlas con todos vosotros Y que disfrutemos juntos Elcaminoelfuego.com, redes sociales Youtube, suscribiros, darle una manita Si os ha gustado, que ayuda mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós a todos